canal cámara de seguridad de la empresa bits mi nombre es héctor en este pequeño vídeo tutorial vamos a compartir donde encuentro en el deber la mac address de la tarjeta de red recordemos que muchas veces cuando quieres conectar los internet de forma remota el proveedor y s&p te va a pedir que le digas cuál es el mac address ingresamos normalmente al firmware verdad y donde yo le encuentro en ajustes en ajustes yo tengo red viene proveedor y te dice dm el mac address de el deber entonces el mac address la va a tener en red en tcp y p donde dice mac address esta es la mac address de esta versión que hablo con la versión hay algunos firmware más antiguos que el mac address viene un sticker pegado dentro del deber con la parte posterior de deber en esta versión de firmware que la 3.6 la encuentro en este lugar en ajustes red tcp y p y tengo el número este número es el que tienes que darle en este caso el proveedor de internet para que haga un reapuntamiento de puertos y él te lo solicita espero que le haya gustado la pequeña pequeño tips no se olvide de suscribirse gracias